Hola a todos, Alex, al habla, estamos en Minecraft, en la serie más aburrida de la historia 2 Y hoy vamos a hacer, o vamos a empezar por lo menos, lo que va a ser la trampa de Endermans Vamos a empezar a preparar la zona, que es lo que nos va a llevar este primer episodio seguramente Luego ya nos pondremos a hacer los pistones y tal He dejado aquí el pico y todo eso, lo que me debería llevar es un pico de hierro, aunque sea Vamos a tomar un piquito de hierro Lo he dejado todo porque como lo sabéis, nos podemos caer al vacío Y entonces es mejor no llevar nada, y por cierto, me voy a quitar mi armadura de diamante también Fuera, eso lo dejo, pero la armadura me la quito La armadura la podemos dejar aquí Y sin nada, ¿vale? O sea, no os arriesguéis Llevar antorchas, bloques, mínimo 3 o 4 stacks, por si acaso Antorchas, escaleras de mano Y poco más, un cubito de agua Y luego nos llevaremos seguramente el muñeco de nieve Bueno, nos llevaremos nieve y una calabaza para hacer ahí un muñeco de nieve Y tener bloques gratis Para hacer el resto Pero de momento vamos a irnos para el The End Y vamos a hacer The End para allá Vamos a empezar a hacer Bueno Lo que será el de este Uh, espérate La primera es la trampa de brujas Así que hay que ir hasta el final No sé si está acabada esta zona, ¿eh? Pero bueno Espérate que lo dejé en peaceful, claro Lo dejé en peaceful de cuando me quedé en las microgranjas parado Para ver si funcionaba Así que vamos a irnos para allá Vale Un cerdete porque no he puesto suficiente luz Ahí lo tenemos Bueno, pasamos de él Vamos a hacer lo que ahora es un coñazo Que es alejarnos unos 200 bloques Más o menos 150 Más o menos Para ir tranquilos En verdad son a partir de 128 Más o menos está bien Pero bueno Vamos a alejarnos 150 Lo que hay que hacer es Desde la plataforma en la que aparecemos En el D-End Hay que bajar Hasta una altura que queramos Más o menos Cuanto más bajemos Más anillos podremos hacer hacia arriba Y por tanto mayor eficiencia tendrá la granja de Enderman Pero bueno Depende un poco de nosotros De como queramos hacerlo Así que tampoco pasa nada En nuestro caso A ver Pulsamos F3 Y estamos en 49 Aquí es lo que os digo Podéis bajar Empezamos bien, ¿sabes? Vamos a ponerlo así Podéis bajar ahora O más tarde ¿Sabes? Yo me alejé como 100 bloques Y luego bajé O sea que cada uno En nuestro caso Por ejemplo A ver Desde aquí estamos en 100 Mira, estamos en 100 Lo cual es maravilloso Nos podemos alejar hasta 250 Por ejemplo 150 bloques Lo que vamos a hacer es alejarnos Hasta de 100 a 200 Y después bajamos O sea que a partir de 200 Podemos empezar a bajar Podéis bajar ya mismo si queréis Eso ya a gusto de cada uno Yo en mi caso Voy a alejarme 100 bloques A ver Para esta trampa Vais a necesitar pistones Normales Hilo Y poco más Bueno Vines También Y unos botones Para parar las vines Y tal Pero vamos Nada muy Lo más caro son los pistones Y es uno de hierro Por pistón Así que tampoco es tan caro Es uno de hierro Y uno de redstone No creo que tenga hierro suficiente Tengo dos stacks enteros Un poco más Y Más o menos Van a aparecer endermans Por ahí por el camino Iluminate el camino Ahora lo que haré Cuando llegue a 200 Bajamos Y después hago 50 más Por ejemplo Y ya está Suficiente A ver 200 Vamos a poner uno más Tranquilamente Y ahora Vamos a poner No le miréis No pongáis nada aquí Porque esto Cuando vuelves a entrar Al dien Se refresca O sea que vuelve a aparecer Vale Un montonazo de antorchas Por si acaso O son baratas Poned de sobra Vale O sea tampoco Y ahora estamos en 49 Así que tenemos que bajar Unos 50 bloques Hacia abajo Más o menos No 50 Vamos a quedarnos en 10 Por ejemplo A lo mejor 10 es un 10 es un Es una buena Ponemos agua Y pues ahora hay que Tener un poco de suerte Si muero No pierdo nada importante Como veis Bueno Ya ves tú 11 de hierro y tal Podría haber llevado menos cosas todavía Pero bueno Y ahora la idea Pues es básicamente Hacer así Vamos bajando Hasta llegar A 10 Hostia coño Que me muero Vale ya No me había dado cuenta Que me faltaba respirar Algún detalle sin importancia Vamos a bajar hasta 10 En mi caso Vale Irá el loro De que haya llegado Vamos Hasta aquí Vale ya hemos bajado Lo suficiente Vale pues ahora Vamos a hacer aquí Una pequeña plataforma Por si acaso Tampoco hay que comerse Mucho la cabeza Podemos quitar esto ya Y ahora Tenéis varias opciones Podéis subir con una escalera Por ejemplo Y después la quitáis Es una opción Bastante viable Y bastante sencilla Y más segura Desde luego Así que Si os habéis traído escaleras Como yo Que las tengo gratis Por la trampa de brujas Pues simplemente Ponéis las escaleras Muy tranquilamente Si no queréis gastar Absolutamente Nada de cobblestone Por algún motivo Si no tenéis No la habéis guardado Lo que sea Pues podéis coger Un muñeco de nieve Y obtener nieve gratis Y así bloques de nieve Quitamos el agua Y ahora depende Podéis hacer una bajada Por el lado Bueno de hecho Podéis hacer una subida Por el lado Desde allá abajo Os alejáis un montón Y después hacéis una subida En escalerita O podéis usar la escalera de mano Yo os recomiendo Que hagáis una escalera normal Una vez que hayáis quitado el agua Ahora ya podéis hacer Una escalera normal Si queréis Así que ahora Lo que podemos hacer Es alejarnos Los 50 bloques Más o menos Estamos en 200 Vamos a dejarnos 250 O sea 50 más Y miramos de hacer la escalera A ver Vamos a dejarnos Ahí un poquito más He traído poca He traído poca cobblestone La verdad Vamos a ir poniendo lucecitas Por si acaso Que a veces los endermans Aparecen macho Y les miras sin querer O sin querer O ni les miran Yo es que a veces Se me enfadan Y ni les he mirado Sabes que digo Pero dejadme en paz macho ¿Por qué me tratáis De esta manera? Vamos poniendo 230 Treinta y tantos Que aún se ve El 10 loco Estamos en 12 Es una buena altura No hace falta Que bajéis tanto Ya digo Bajar más Es para hacer más anillos Yo por ejemplo En la trampa De la serie más aburrida De la historia 1 Hice 5 anillos Y llegaba al nivel 30 En 40 segundos O sea no hace falta Que hagáis 10 anillos Ni mucho menos Yo voy a hacer los Justos Haré 5 o 6 Y ya está O sea Ya digo Me parece un poco Absurdo hacer más Vamos a hacer la subida Por el lado esta vez Por simple comodidad Así tenemos las dos opciones En cualquier momento Podemos coger cualquiera De las dos Y ahora aquí pues Como podéis imaginar Pues tenéis que hacer la subida Así A mano Luego obviamente Os recomiendo Que una vez Lo tengáis todo hecho Pues cuando ya estéis Seguros y tranquilos Pues pongáis guapo Lo que es esto ¿Sabéis lo que os quiero decir? Lo que es la bajada Y tal Podéis hacer la bajada En vez de 1 De 2 o de 3 Poner un marco alrededor Para no caeros Para estar tranquilos ¿Sabéis? Pero esto ya una vez hecho De momento Venid sin nada En serio No os arriesguéis A venir con vuestro mejor pico Ni vuestra mejor armadura No hace falta Si caigo al vacío No pierdo nada Ya ves tú lo que pierdo 4 tonterías Entonces traer siempre Lo justo y necesario El peor momento De hecho Es el que tienes que empezar A hacer los anillos Porque en ese momento Por narices Tienes que llevar pistones encima Y tienes que llevar tantos Como perezate de bajar O sea que si llevas muchos Para hacer todos los anillos De golpe O para hacer muchos anillos Por lo menos 3 o 4 anillos De golpe Y caes Pierdes un montonazo De pistones Ese es el peor momento Porque es el único Que estás obligado A llevar algo de valor Que son pistones El resto del tiempo No estás obligado A llevar nada de valor Espero que me baste Vale, hop Ya sabéis Esto no es complicado Y de hecho Hacer esta trampa No es difícil Pero es un coñacete Pero bueno Necesitaréis hilo Que por suerte Ya tengo la trampa De arañas Así que hilo gratis Necesitaréis Vines Que también son gratis Necesitaréis Pistones Ya he dicho Presser plates Creo que son Y se puede hacer también Con pistones pegajosos Si queréis Pero la de pistones pegajosos Gasta más reston Pero bueno Es lo mismo Solo que En vez de empujar el Me cago en Vamos a intentar Pillar unos cuantos bloques De aquí abajo A ver si podemos Ay, tengo 44 más Maravilloso Podemos quitarnos esto Mira que bien Bastante justito En recursos Pero Nice Mira, ya estamos Vamos a empezar A hacer esto Un poquito más ancho Por comodidad Y ahora Pues lo de siempre Iluminat 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 Si no aparecen endermans Aquí ya digo Si no les miráis No debería pasar nada Pero No hace falta Ni que los veáis ¿Sabéis? O sea No hay ningún motivo Para que tengáis que aguantar Endermans Por aquí Así que Ole No sé a cuánto está puesto 12 chunks Podemos bajarlo Si queremos Para ni siquiera Ver la zona aquella A ver En qué distancia estamos 243 Vale Vamos a dejarnos Hasta 250 clavado Y después empezamos A hacer la zona De la plataforma 47 48 49 50 Uno más Y aquí vamos a empezar A hacer la zona De la plataforma Podéis hacer aquí Una pequeña zona Como recomendación Si vais a empezar A trabajar por aquí Pues bueno Haceros una zona No tengo muchos bloques Ahora mismo Pero bueno Haceros una zona Para trabajar Para dejar ahí un cofre Para ¿Sabéis? Vais dejando en el cofre Todo lo que No sea Ultra Mega esencial Que llevéis encima Podéis hacer una zona Para poner al Al muñeco de nieve Y tal ¿Vale? Yo me voy a ir Un momento a casa A buscar Nieve Para hacer el muñeco de nieve Y vamos a traer Pues algunas cosas más Que necesite Así para empezar A hacer el anillo Y poco más Bueno a lo mejor Me hago unos pistones A lo mejor Es que no me va a dar tiempo A hacer el primer anillo Pero bueno Vamos a dejar hecha La zona de la base Y seguramente Quizá la subida Antes del primer anillo Por ejemplo Es una Está bien Dejar eso hecho Así que nada Me voy para casa Y voy a coger Algunos recursos Traemos a nuestro amigo Y empezamos a coger nieve Un cofre O varios También para dejarlo Todo listo Y nada más Vale Me voy para casita De hecho también voy a hacer Ahora mismo una cosa Interesante Que no tenía hecha Voy mirando para abajo Porque hay muchos endermans ¿Sabes? Y quieras o no quieras Acaban mirando a alguien Un momento Porque aquí solo vine Para matar al dragón Y lo que quiero hacer Es dejar primero Esto Vamos a intentar Abrirlo un poco más Pondremos aquí Escaleritas y tal Porque vamos a tener Que pasar por aquí Muchas veces A lo largo del tiempo Así que Vale Un momento ¿Dónde está? ¿Dónde maté al dragón? Esa es mi pregunta Ahora mismo A ver tío Vale F3A Y ahora voy a buscar Un momento Dónde está el portal De vuelta Porque maté al dragón Solo una vez No he vuelto al dien Desde entonces Y no sé dónde está el portal Así que tener el portal Marcado es importante Si lo encuentro Voy a hacer un caminito Ahí está Ah perfecto Pues está más o menos En línea recta Un poco más o menos Maravilloso Vale Pues me voy a traer Bloques de estos Voy a dejar estos Puestos ya Me voy a traer Bloques de estos Y los voy a dejar Marcadito Voy a hacer un caminito Así de bloques Para dejar esto Listo Vamos a poner Los que tengo Que no son muchos Pero bueno Por suerte Tengo bloques de estos Para regalar Vale Y es de noche Voy a dejarlo todo listo Así en el siguiente vídeo Solo tenemos que empezar A hacer la trampa ¿Sabéis? Si nos lo curramos Y dejamos esto listo Mirad Madre mía Que de pollo Ya en el siguiente vídeo No hay que hacer Nada de esto ¿Veis? Dos stacks Vamos a coger cosas de estas Vamos a hacer Bloques Por cada cuatro Es un stack Así que 48 Dos stacks No creo que necesite Mucho más Para hacer el caminito Hacia el de este Lo quiero dejar hecho Ya digo Es otra de esas cosas Que te la haces una vez Y ya te olvidas ¿Sabes? Te lo quitas de encima Y fuera El resto lo podemos dejar por aquí Eso no Eh, vías No sé si necesitaremos más He gastado todos los paletes Que tenía por aquí Macho Pero bueno Tengo más en el otro lado Eh, esto Mira, dos Clavado Vale, pues nos llevamos dos Vías podemos dejar Nos llevamos dos de estos Y una calabaza Y nos hacemos allí Un bicharraco de estos Debería pasar Ya que me vine de camino Por la trampa de brujas Y coger palos Para hacer palas ¿Sabéis? Para coger un montonazo Vamos a llevarnos también Madera Para hacer un par de cofres Podemos dejar allí madera Por si queremos hacer palos Mira, pues ya ni paso Por el otro lado Da igual Eh, que más Que más Que más Pistones y eso Pues debería llevarme Y tal Pero bueno Voy a ir primero Voy a ir primero a dejarla Voy a ir primero a dejar todo arreglado ¿Sabéis? En cuanto a No sé Voy a ir a dejar todo esto arreglado Ya haré los pistones Cuando tengo que hacerlos Como no va a ser en este episodio Que empecemos a poner pistones Tampoco merece mucho la pena Que pierda el tiempo Haciéndolos Así que vamos a irnos para allá Voy a morirme de hambre De camino Por si acaso Debería pasar por la zona de brujas A coger redstone Porque vamos a necesitar Mucha redstone Para hacer los pistones Aunque solo es uno por pistón Vamos a tener que hacer bastantes No me acuerdo cuántos eran por nivel Por cada anillo Pero no sé No sé si eran Puede ser que fueran Unos treinta y pico por anillo Pistones Porque sé que era de diez y Algo de largo No me acuerdo si era dieciséis De largo o algo así En total Entonces No sé Ya lo cogeremos Vamos a dejar el nether guapo El nether El dient Vamos a dejar el caminito hecho Y tal Como vamos a tener que ir y volver Muchas veces Merece la pena hacerlo ya Y empezar a hacer los pistones Para O sea Empezar a Yo que sé Intentar a construir los anillos Para realmente que no me de tiempo Porque Prefiero dejar los anillos Para el final Lo que es terminar la trampa Porque una vez que subas Cuantos más anillos hagas de golpe Y ya no vuelvas a subir Mejor ¿Sabéis? Porque es una Es un coñazo subir Entonces mejor Tenerlo todo listo Subir una vez Y hacerlo de golpe Y te olvidas Muchísimo mejor Esto también toca arreglarlo Tío Te voy a hacer tantas cosas Tengo que arreglarlo sobre todo Porque Así Como voy a tener que venir mucho Aquí a subir niveles Y ya sabéis que una vez Hecha la trampa Luego habrá que hacer la zona De Vamos a quitar esto también Habrá que hacer la zona Donde los Aquí eh Porque si ponéis aquí Una escalerita Caca Eso Habrá que hacer la zona Donde los enderman No pueden teletransportar Ese que es alejarse Desde el punto en el que estamos Bla 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 Entonces pues eso A lo mejor incluso Me va a joder Y voy a tener que mover La escalera hacia atrás No lo había pensado Tío Pero bueno Ya veremos Vale Vamos a hacerlo al revés Desde allí Esa línea recta para allá O sea que tampoco Voy a tener que moverme mucho Y ahí Está muy cerquita eh Que suerte macho Está muy 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 cerquita Vamos a comer A ver A ver Es que digo Paso de traerme Paso de traerme un pico bueno Lo siento O sea no tengo ahora mismo Una vez que ya tenga la trampa hecha Y pueda subir al nivel 30 gratis Que ya voy a poder encantar Todo lo que me dé la gana Entonces sí Entonces iba a ser maravilloso Porque allí Encantan lo que quieras Tío Ya podré tener el mejor equipamiento Enderpearls a muerte Para poder ir a los sitios Más rápido O sea que todo ventajas Una vez que tengamos Vale mucho la pena Hacer la trampa de Endermans Es una de esas cosas Que dice Dios Es de las mejores Bueno La mejor trampa que hay Junto a la de brujas Para mí son las dos mejores que hay Ahora vamos a empezar a bajar Pondremos escaleritas por aquí Pero bueno De momento Ya ves tú No he perdido nada de tiempo ¿Sabes? Es una tontería ¿Sabes lo que quiero decir? Es una gilipollez Pero coño Que merece la pena hacerla ¿Sabes? Lo dejas listo Y ya te olvidas Vale Voy a hacer escaleras Ahora mismo Y ya lo dejo Listo Como llevo una mesa de crafteo Cuatro A ver Cuarenta y ocho A lo mejor estoy jodido Espérate Esto es lo que yo pensaba Vale Muy fácil Nos movemos un bloque Y ya está Ya ves tú Que problemón Hacemos así Ole Vale Voy a ir por allá Voy a poner las escaleritas Que me faltan Y listo Y una cosa menos Y ninguna más Vale Voy a dejar unas antorchitas Por si acaso Y ahí tenemos Nuestro portal Listo Y el camino hecho Para volver De forma más cómoda Me voy para el otro lado Dejo el Sí Dejo el muñeco de nieve Hecho Encerrarlo Y Creo que es más cómodo Hacerlo un bloque Hacia arriba Si lo subimos un bloque Es más fácil Después coger la nieve Así que Vamos a mirar A ver No he traído bloques No te creas Voy a tener que poner madera O tierra O algo de esto No he traído cobblestone Pero bueno Uy No me ha cargado este chunk Madre mía Pues he probado La nueva snapshot En la que en teoría Han arreglado el sistema De carga de chunks Y tal Lo han hecho mucho más rápido Y tal Pues bueno A mí no me va más rápido No sé A mí me va igual Vaya No me va a caber Me voy a alejar más Ya os lo digo Que me voy a alejar más Me voy a alejar más Y seguramente va a ser con nieve Ya a partir de ahora Dejar a la mesa de crafteo allí ¿Verdad? Sí Bueno Vamos a poner aquí Algunas cositas Que nos interesen Me voy a alejar más Para poder hacer Después el tema este De los endermans Que se hacen TP Y tal No es mucho Desde aquí me alejaré 20-25 bloques Y después empiezo la trampa ¿Vale? Lo que vamos a hacer Es poner esto aquí al menos Y vamos a hacer A ver ¿Qué podemos hacer aquí? Voy a hacer unas vallas Suficientes Más que de sobra De hecho A ver No sé yo No me acuerdo Cómo lo ponía esto Tío Espérate Si quito estos lados ¿Se puede escapar? El muñeco de nieve Claro que puede escapar Si es que soy imbécil ¿Y cómo coño hacía esto yo? Tío No me acuerdo Cómo lo hacía Para pillar nieve a saco Tío Sé que era poner el bicho Por aquí Pero no me acuerdo Cómo lo ponía Tío Fíjate la tontería Como no lo hago nunca Pero esto lo hice Para coger un montonazo de nieve Me acuerdo Que me ponía en una posición Así como un poco Extraña Estrambólica No me acuerdo Incluso si me ponía por encima O algo así Me ponía con una pala Ahí Puede ser Entonces no necesito Vamos a bajarlo Ya está Con tenerlo así Es más cómodo todavía Ya está No lo hice así Y la otra vez Pero bueno Podemos dejarlo ahí No se puede escapar Y yo en teoría Debería poder palear Aquí de forma épica A ver Vamos a haceros una pala de hierro Espérate Yep Mirad la pala Es la mejor manera La verdad Hacer esto así Porque No tenéis que traeros tantos bloques ¿Sabéis? Podéis hacer todos los que necesitéis En todo momento Y ya está Ya tengo bloques infinitos No tengo que llevarlos encima ¿Sabéis? Y todo lo que necesite En cuanto a bloques Los tengo aquí Así que voy a romper la pala De hecho Si como en mi caso No tenéis mucho hierro No las hagáis de hierro ¿Vale? Yo he hecho esta Porque mira Para hacer una y probar Y ya no la cargamos Dejar esto hecho Y 57 bloques así En un momento De hecho más Porque tengo más Mira Pues un stack Básicamente Así de gratis Vale Pues vamos a alejarnos A ver Estamos bien A ver Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Y veinte Vamos a alejarnos Veinte Yo creo que debería ser suficiente Debería Ya es suficiente Iluminad sin miedo Porque es nieve Es un bloque de nieve O sea que no hay problema Podéis iluminar Y ahora voy a mirar A ver Para dejar el anillo hecho Para dejar el primer anillo De la base hecho Y dejado eso Ya está Ya estamos listos Para empezar a construir Hacia arriba Así que si estamos Si dejo eso hecho Ya estoy contento Para el siguiente vídeo Así que voy a mirarlo Vamos a pillar nieve A saco Voy a tener que hacer Otra pala de estas Por desgracia Porque si no voy a tardar demasiado Vamos a pillar un poco No necesitamos tanto ahora mismo Pero solo vamos a hacer el anillo Y tal Pero bueno Luego necesitaréis para subir Y tal Así que realmente Vais a tener que haceros Pillar a lo mejor Cinco o seis stacks de nieve ¿Sabes? De bloques de nieve Y ya con eso Vais tranquilos Llegamos a este punto Si habéis hecho Todo el caminito De nieve hasta aquí Pues ya podéis imaginar O sea Habéis estado ya Pillando nieve a saco A tope Yo no necesito mucho Ahora mismo Vamos a dejar el anillito Lo he hecho Hecho Y arreando Es una pena No sé por qué se stackean en 16 Tío Porque son lanzables Y tal Pero Es un coñazo Tío Realmente Tienes que hacer los bloquecitos Todo el rato Pero bueno Con esto me sobra Para esto Me sobra Y bastante además Por cierto Vamos a dejar Ya que estamos Ocho Un cofrecito Simplemente Vamos a poner aquí Un extra Vamos a dejar el cofrecillo ahí Pues con lo que queramos ¿Sabes? Voy a dejar algunas cosas Que llevo encima Voy a romper la pala Tío Que ya me queda muy poco Yo que sé Cosas que llevéis así Un poco random ¿Sabes? Podéis dejarlas Y ahora Bueno Yo he hecho el caminito de dos A partir de aquí Pero bueno Si fuera de uno Imaginemos que es de uno Pues entonces Una vez que es de uno Hacéis nueve hacia cada lado Así que Uno Dos Tres Cuatro Cin Cinco Seis Siete Ocho Y nueve Y desde este Lo mismo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y nueve Y ahora de ancho Pues Depende Si la base donde van a morir Es esta Son estos dos A mi me gusta ir más Un poquito más O sea hacer un anillo De hecho el anillo por arriba Va a ser exactamente así O sea que Rellenad Y he dejado Antorchas Bien Bueno Simplemente Rellenáis esto Y listo Ya tenemos la base De nuestra trampa De endermans Lista Obviamente Me tiene que faltar uno Obviamente Ay que paciencia Voy a Vale Vamos a iluminar He tardado en iluminar La verdad es que Bueno al menos sabemos que funciona Lo cual está bastante bien Bueno se nota Que funciona El asunto Porque han aparecido tantos tan rápido Básicamente porque no tienen ningún sitio Donde aparecer Como nos hemos alejado tanto No hay ningún sitio Además está todo iluminado No tienen ningún sitio En el que puedan aparecer Y como no había luz Pues han aparecido a saco Iluminate esta zona Y en el siguiente vídeo Lo que vamos a hacer es Empezar a construir la trampa Ya vemos que funciona Y como veis Es imposible que lo hagáis mal Con que os alejéis lo suficiente Y hagáis una plataforma Y haya oscuridad Van a aparecer a cholón Y esto es nada O sea imaginemos cuando subamos Que habrá niveles Con un montón de espacio posible Para que hagan spawn Así que nada más Hemos empezado nuestra trampa De endermans En el siguiente vídeo La empezamos De verdad Lo que es la construcción De la propia trampa Y terminamos Esto ha sido la preparación Como veis muy sencillita Con bloques gratis Como puede ser aquí nuestro amigo Así que nada más Yo me voy a quedar aquí Cogiendo un montonazo De bloques de nieve Y con el hierro que habéis visto Haré un montonazo de pistones Y al empezar el vídeo Pues veréis que tendré pistones Que no tengo Voy a poder hacer dos stacks Yo creo que haré dos stacks De pistones Porque tengo dos stacks de hierro Y después tengo aparte Un bloque sólido de hierro Y un poco más Y como ese quiero dejarlo De por si acaso Necesito hacer cosas Vamos a hacer dos stacks De pistones Y miraré Haré cuentas De cuántos necesito Pero como habéis visto Estos son nueve más uno Más nueve O sea que Por dos Los pistones O sea que son muchos pistones Por nivel Y claro Si solo puedo hacer dos niveles A lo mejor me conviene Ir a buscar hierro antes No lo sé Sea como fuere Lo dejamos por aquí Vale Hasta el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!